Solo recuerdos que darán de este cariño que te di Solo recuerdos que darán de nuestro amor Hoy partiré hacia otro lugar para no verte nunca más Cuando tomo una decisión nunca he hecho atrás Como sé querer también se olvidar Hoy comprenderás que no hablo por hablar Ofendía mi cariño porque te sentías segura de mí Ofendía mi cariño porque te sentías segura de mí Pero un día tenía que llegar Que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir y hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar Que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir y hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar Me hiciste tanto sufrir y hoy se cansó mi corazón Me hiciste tanto sufrir y hoy se cansó mi corazón Me hiciste tanto sufrir y hoy se cansó mi corazón Gracias.